La vida va a caer y continuamos en el barroco del Mulo. Hacia el Rallano. Molina de Segura. España. De la Segura. encia. za Madera. Enrique. América. Área. 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 No se nos caen, eh. Pues que no. Ya, ya. ¿Eso veis de menos? Ah, bueno, eso se salta desde aquí hasta allí. Pues el monto si que han pasado por aquí. Seguro. No, 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 no. No. Me cago el día Ya, ya se explotó Me cago el día Bueno, aquí se ve que hay zonas no ciclables Creo que se aprecia perfectamente Me cago el día Me cago el día Me cago el día No sé ni que haya partido el cambio Me cago el día Hay algo por la derecha por lo que estoy viendo Por aquí han subido las motos Claro, por la derecha hay algo Esto es para hacer tria y de ahí Estoy viendo que esto es una maravilla Ya, qué bonito Qué bonito Qué bonito donde nos hemos metido Y lo que puedo apreciar es que esto no es ciclable ¿Cómo que no es ciclable? ¿Me estoy pasando con la bici? No, el 80% sí lo es No, el 80% sí lo es 80% lo es No, el 80% no es ciclable 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buah! La rombla... La rombla del mulo. O el barranco del mulo. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!